¡Suscríbete al canal! No están jodiendo los oros, sino que son los zombies normales. ¡Oh! La cagada es que no podemos regresar aquí, ¿no? Aquí arriba. Ok, no es de acá arriba que podríamos clavar pies al otro oro como sexual. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, dejámoslo de ahí, ¿para qué? No hay más de todo Valió madre Esos hogueros no fallan, esa mierda, loco Esos hogueros no fallan, esa mierda, loco Uy, iba a tirar otra Me la pegó, loco, y iba corriendo, maje Absurdo, mi papá Hay que revivir, esa mierda que está ahí arriba disparando, nos está matando a fijaos Hay que revivir a maje primero Tengo gente conmigo, eh El ogro, más otro ogro, loco Lo veo Voy a morir Esto es mierda, yo Está demasiado pijada, esta mierda Mira esa mierda, eh Por aquí había un desfibrilador Ahí enfrente Sí, lo necesitaba ¿Hay alguien ahí? ¿Ojito, me muerto? Sí La armadura, no jodas ¿Dónde estás vos? Calla, calla Ya te vi, ya te vi La armadura me salvó La armadura me salvó No, no No, mi hijito Alguien sácame de aquí ¿Qué tal si alguien me da una mano? Estoy aportando Sí, dale, jacuete Charisse, estoy aquí Matemos el seguro, carapí ¿De qué estar en las carreras? No 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 ¡Puta, qué increíble! ¡Uy, viene esa mierda! ¡Cufra blanco aquí! ¡Si te no hay ganzúa! Voy, voy, voy Pero no tengo balas Bueno No es obvio, sigues hablando Necesito eso A moverme Antes de que se le cuenta de lo que escapó Creo que ya tuvo suficiente Vas a caer Si, si, funciona Ahí va otro Bueno Alguien más que haces con lo frío 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 Otro ogro loco Hay que destruir las mierdas Yo creo que Yo creo que ese es el objetivo Destruir todas las mierdas Porque viste que salió un ogro Inmediatamente Después de otro ¿Verdad? Ese imagen me franqueó Loco Hijo de puta Si el imagen no me aplasta Creo que no muero Vamos a correr, correr A ver, ojito Que grande Buenas Vamos a destruir los nidos Voy a revivir a la doctora Bien, no volvamos A hacer eso Recargando Oh no, mejor te voy a revivir a vos con eso Si, los ogros son infinitos Hay que destruir eso Hay que dividirnos No estoy muerto, amiguito No 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 Quiero no comer más de marica O Puta No sé cómo Sigo de pie Estoy reviviendo el simio ¡No! Una más, amiguito ¿Usted está cerca de esa mierda? Yo sé, pero estoy del toque, amiguito Voy a ayudarte, amiguito Voy a ayudarte, amiguito ¡No! Tengo un ogro conmigo, no jodas Voy a ir a destruir aquella mierda yo entonces No, yo estoy cerca Bueno, si moriste puedo revivir Seguí macheteando, seguí macheteando ¿Te curas con eso? Maté el golpeador, Ian ¡Cúreme! ¡Puta! No voy a montar lo que hayas tomado una mala decisión, ¿de acuerdo? ¡Maldito mundo! ¡Ya tuvo suficiente! Ya vamos ¡Hasta matar el ogro! ¡No, no, no, no! Solo falta uno, solo un ogro más ¡Ay, amiguito! Espera, que hay que suministro, eh ¡Has que hervir un bolt, madre! ¡Qué regalo, eh! ¡No! ¡Chiva, chiva, chiva! ¡Hoy! ¡Hijo de puta, ese loco! ¡Puta! ¡Corre más, eh! ¡Qué granada más mierda es esta la que das el doctor, hijo de puta, oh! ¡Está conmigo el ogro, lo corribió el bot! ¿Qué fue el ogro, creo? No está con bomba ¡Moré! ¡Me valió un madre! ¡Sobrevivió el apocalipsis! ¡Sobrevivió un hultor! ¡Puedo sobrevivir a esto! Tengo un defibrilador para revivirte, más ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡El bicho ese se fue la verga! ¡Más que revivir los botmads, eh! ¡Ocupamos los botmads! ¡Ah, despejado! ¡Sí, gracias! ¡Estoy bien! ¡No podemos! ¡No hay defibrilador! ¡Es mejor alejarse! ¡Ese hijo de puta, que jode con esa mierda! ¡Destruzaré a este hijo de perra y usaré las partes para algo! ¡Creo que estoy sangrando! ¡Debe tener un punto débil! ¡Estoy sangrando! ¡Que casi se muere, loco! ¡Puedo sentirlo! ¡Se murió! ¡Se muere, claro! ¡Uff! ¡Estoy impresionando! ¡No hay mejor demostración de superioridad humana Lo quiero mucho, amiguito ¡Sobre la naturaleza! ¡Dale, oh! ¡Mainer! ¡Tenemos que regresar! ¡Vale más que guardar el defibrilador para vos, no! ¡No, hombre! ¡Lo hubiera gastado! ¡Qué buena, oh! Seguimos más que han nos ayudado a perder la carne, la carne como a tu Ohio! ¡No, hombre! ¡Vale más que guardar el defibrilador para vos, no! ¡Ya! Seguimos más, la carne que me wowcho. ¡AAAAAA! ¡ reflectslas las exuelles! ¡No! ¡No! ¡iov! ¡Atюда! Este es el jefe, ¿no? Sí, el del acto 4 Te mueres a mierda de militar, ¿no? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué universo nos enseña una lección, señor Walker? Pagamos el precio de nuestra arrogancia Ahórrate la poesía, imbécil ¿Cómo lo matamos? Todavía tenemos eso Tenemos una oportunidad Aprovechemosla Debo Qué chiquito se mire el ogro La par de esa mierda Esos ogros hijos de puta en esa misión Como franqueaban con esa bola Eh, malo Eh, malo Construí esta ciudad Y no puedo permitir que la destruyas ¡Conmigo! Chicos, vamos a la última misión Sí, tenemos que cambiar de build La buena es que el acto 4 es un solo capítulo O sea que tenemos reintentos infinitos Madre tío Madre tío En esta mierda sobrevivimos porque yo puse cartas de continuo Porque si no Nos pisábamos Teníamos que volver a empezar desde la primera misión Madre tío Madre tío En serio Madre tío Madre tío No había eso Madre tío Madre tío Vale más que el amigo De pura 10 Sí Sí, hay una carta que se llama El infierno puede esperar Y te da Un continuo extra ¡Gracias!